La hija de Sabrina Sabroc nos cuenta cómo ha tenido que luchar para poder sobrevivir y mantener a su hija durante la pandemia, al punto que ha tenido que salir a la calle a vender, mira, comadre de todo. Ay, Dios mío, y ahí tenemos a Karina Monroy desde México para que nos cuente. Muy buenos días, mis queridas amigas. Mi Bane, tú, yo supongo que te acostumbras a escuchar acá en México, tú, Stephanie, que eres de acá también, eso de Barabara, Pásele, Pásele, de Avaro, de Avaro. No sé si ustedes han escuchado que los vendedores callejeros hablan así. Pues así está Erick Fargeat, porque a pesar de que Sabrina, bueno, pues tiene muchos shows, tiene su canal para adultos, de películas para adultos, y tiene muchísimo trabajo, pues le da muy poquito dinero mensualmente a la niña que, como sabemos, tiene autismo y tiene necesidades especiales. Pues él, sin ningún empacho, se fue a vender cubrebocas, cremas para reducir la pancita, y pues por ahí uno que otro juguete sexual, ¿no? Además se le va con todo a Sabrina. Vamos a escucharlo. Ya no la respeto, eso sí, ya no le tengo ni el más mínimo respeto. Erick Fargeat, exesposo de Sabrina Sabroc, está harto de que ella no le ayude a la hija de ambos, Mestli. Por necesidad, pasó del glamour de las alfombras rojas a vender en plena calle de todo un poco. Pues me la estaba llevando súper bien con la lucha libre, pero pues en marzo, todo lo que tenía programado de marzo para septiembre, se murió todo mi trabajo. Empezamos a vender sex toys online, pusimos una sex shop online, y también empezamos a vender juguetes, esos los entregamos a domicilio. Desde un dólar los cubrebocas tricapa, más sencillos, hasta 50 dólares la pistola sanitizante, ¿no? Por ahí van los rangos de precios. Estos son productos de belleza, miren. Ahí, por ejemplo, tenemos este gel reductor. ¿Y tú crees que sí te alcanzaría? Hola. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Espérame, tí, 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 tí. Buenas tardes. Perdón, perdón, pero es que tengo que atender. Llamar, fácil, no, fácil. La condición de autismo de su hija de 10 años hace que las necesidades económicas aumenten. Para mí vender es algo que no tiene el mayor problema, ¿no? Entonces dije, bueno, vámonos a vender, vamos a mover toda esta mercancía, y afortunadamente, pues sí, me está yendo bien. Yo necesito cubrir muchas necesidades de la niña. Sí me redujo un poco sus gastos, pero de todas maneras sus medicamentos no son muy baratos. Si yo me quedara con la mensualidad que Sabrina le da a la niña únicamente y no me dedicara a hacer absolutamente nada, viviría perfectamente dos días. Ahora que según Sabrina se volvió a aumentar el busto para supuestamente conservar el récord Guinness que dice tener por los senos más grandes del mundo, Erick nos mostró capturas de pantalla donde Sabrina le dice que se arrepiente de haberlos abandonado hace nueve años. En otras, cuenta que su esposo, 15 años menor que ella, Alejandro Hernández, con quien se casó en el 2016, y a quien denunció por violencia familiar hace poco, le pide que le compre muchas cosas y que eso le importa más que la pequeña mezcla. No, para eso no se va a gastar nada. No son cirugías multimillonarias. Mira, podría decir muchas cosas. Es algo que me es totalmente irrelevante lo que ella haga de su vida, a que se dedique el nuevo escándalo, la nueva operación, el nuevo récord Guinness. No sé por qué se ha vuelto tan vulgar y yo no sé por qué piensa que con eso va a llamar la atención de la gente cuando más bien lo que hace es que la gente la rechacen. Yo creo que para ella es más importante comprar figuritas de acción y comprarle su cochecito a su nene que darle a su hija, ¿no? Porque sabe que la niña conmigo está bien. Imagínense cuánta complicación es. Era el marido porque la golpeó, intentó extrangularla, ahora se quiere más busto. No sé, me parece como una vida súper complicada, ¿no? Para ella. Lo cierto es que no le da dinero a la niña. Ay, eso está bien triste, Kari. Muchísimas gracias por ese reportaje. Pero bueno, él luchándole. ¿Cómo le da pena él seguir trabajando? Yo sé que de momento suena como raro esta noticia porque estamos acostumbrados siempre que sea la mujer la que está denunciando que no pasan dinero y todo. Pero también hay hombres que se hacen cargo de sus hijas como ese, Eric, y es de admirarse. La verdad que sí. Bendiciones para ti y para tu hija, Eric, y esperemos que Sabrina en algún momento reaccione y apoya a su hija, una niña con autismo, ¿no? Sí, así es. Oiga, nosotros vamos a seguir con mucho más aquí en Un Nuevo Día.